Sí, 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 no os alarméis, no os alarméis, lo que pone en el título es verdad Me he indebedizado Obviamente con sus matices que os he ido comentando en este vídeo A las 9 salió el tren de camino a Madrid Y de allí nos recoge un par de personas que lo vais a ver ahora en el vídeo No os voy a decir nada Y de ahí vamos hacia Galicia Vale, hemos parado ahora para descansar un poco porque estabas en mitad de trayecto Y he aprovechado este espacio y este momento para comentaros un poco más acerca del viaje Aquí, por favor, adelántate, ven por aquí Vale, a sus órdenes, bienvenido Un placer, a aparecer de nuevo en el canal A aparecer de nuevo Vas a ver más siguiendo pistas de lo que va a pasar Os contaremos de todas maneras más allí De todo esto del independizarse Y qué sentido tiene y por qué lo hacemos Pero bueno Empezamos Están tres horas hasta nuestro destino Y que cuando lleguemos allí veréis todo Así que nada, me ha gustado el coche Vamos Me ha acabado de haber salido Te ha ido un tanto guapo, chaval ¡Eh! ¡El posturo! ¡Qué pesado! ¡Me hago un barrio, tío! ¡Nos vamos! ¡De noche de escuela! ¡Eres tu alenteno! ¡Por una condición! ¡Si tú eras conmigo, que sea mi cama! ¡Yo seré tu! Bueno chicos, seguro que estáis flipando con el tema de lo que me independizo El proyecto en sí, ¿vale? Porque estoy aquí Obviamente no voy a pasar todo el año aquí Es un proyecto que me hace superarme a mí una barrera más nueva Dejar de vivir por una temporada con mis padres Y ponerme a vivir con gente que hace lo mismo que yo Que sube vídeos también a internet Que también le persiguen las mismas cosas que yo Entonces para mí es un reto Y precisamente por eso tomé la decisión de venir Os contaré más adelante acerca de cuánto va a ser Cuántos días van a ser y todo eso Pero ya os adelanto que no va a ser un año, obviamente, ¿vale? Pero aún así La experiencia va a ser así No voy a estar solo, voy a estar independizado Tengo que tomar parte de esas responsabilidades diarias Y sobre todo lo voy a hacer con el objetivo De enfocarme 100% en lo que quiero hacer ahora mismo Que es crecer mi marca personal Crecer, subir mejores vídeos Subir la calidad del contenido Incluso que se me ocurren un poco nuevas ideas Nuevas formas de afrontar el contenido Con nuevas, nueva gente Nuevos círculos Nuevo, nuevo, nuevo territorio Y luego cuando vuelva a Zaragoza Pues venir con ideas refrescadas Ese es un poco el objetivo Así que vamos a ver qué tal sale Pero ya mirad Ya os enseñaré luego el tour Os sale un tour por dentro de cómo es todo Y como veis Esta es una nueva aventura Tengo muchísimas ganas de empezar esto Y chicos Quiero que me sigáis y me acompañéis Porque esto tiene muy buena pinta Y verás chicos Que esto acaba de empezar Chicos El yate de Amancio Ortega ¿Quién es Amancio Ortega? Que no me conocerá mucha gente ¿Quién es Amancio Ortega? ¿Por cuántos likes lo traigo al canal? De verdad ¿Sabes que no lo podemos encontrar? No lo podemos encontrar Si nos lo encontramos Les lo producto Yo creo que es más fácil Que consigas 100.000 likes Que Amancio Ortega Te hacéis una entrevista Ponedme por los comentarios ¿Qué opináis chicos? ¿Queréis una entrevista con él o no? ¿Queréis una entrevista con él? ¿Quién es平 Siempre? ¿Qué opináis? Le photographer El típico Pati ¡Vámonos! ¡Mam! 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 ¡Venga, nadando a mí! ¡Mam! ¡No va bien! ¡Mam! 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 ¿Cómo? 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 Eso no tienes modo Samuel y Carlos ¿Qué ha pasado tío? ¿Qué ha sonado? ¿Y ahora te vas a creer quién traen ellos tío? ¡Qué chaval tío! ¡Vamos! Vale chicos, un parte importante de la parte de vivir ahora por nosotros mismos, digamos, es comprar la comida. Aquí estamos comprando, como habéis visto en el plano. Estamos comprando comidas bastante variadas, intentamos conversar, al final todos aquí somos de alguna manera implicados en el deporte y le damos un poco de importancia a eso. Pero bueno, aquí está siendo un poco de guerra porque, claro, Jessica es vegetariana, Alae es Alae y está como un hipopótamo. Entonces tengo que comer y nada, eso. Vamos a ir mirando cosas y vamos a ir comprando cositas que veamos. ¡Oh, sí! Adelante, encantados. Bienvenidos a mi nueva casa. ¡Serga me agarría! Aquí como veis la puerta. ¿Vale? Vamos a empezar un poco más a descubrirla conmigo porque es que la verdad es que tampoco sé muy bien cómo es esta distribución. Estoy solo ahora mismo. No hay nadie en casa, ¿vale? Esta es la cocina. Como veis, una cocina con un toque más mediterráneo. La queríamos dar ese enfoque, ¿vale? Sobre todo en el asfalto. Le queríamos dar ese enfoque para que transmitiera esa vibra, ¿vale? Luego transicionamos aquí al salón con ese plasma OLED de 4K. Lo tenemos por aquí. La mesa de isla en el centro para poder comer cuando queramos. Sofá última generación. Mesa allí para comer cuando queramos. Seganme. Siempre calientes. La temperatura corporal es muy importante. Lo hablaremos en otro vídeo. Muy importante la temperatura corporal. Un momento la luz. Aquí estamos la luz. El baño. Venís aquí. Fijaros qué maravilla. Entramos ahora mismo posiblemente en el baño de Victoria's Secret. Podríamos decir, ¿vale? Aquí tenemos una habitación que... Prácticamente la caldera y la lavadora. Nada más. Un baño con espejo. Sitio para hacer nuestras necesidades. Y la ducha. Vamos a salir porque esto está quedándose un poco... Aquí es donde van a surgir las ideas, chicos. Esta es la zona de trabajo. Esta es la zona donde se duerme. Donde se reconstruye. ¿Vale? Donde estáis viendo aquí. Aquí se reconstruye. Un momento. ¿Tú esto no te vas a subir de verdad o estás de coña? Sí, sí. ¿Jura? Cabrón. Hace muchísimo que no veo un vídeo y eso es que lo veo ya, tío. Y venimos por aquí ya. La última parte de la habitación que es aquí. La habitación de las chicas. No hay nadie de habitación, ¿vale? No hay absolutamente nadie. Está, como veis, ordenada. Los armarios. Y como veis, como nos han cogido la mejor habitación porque... Somos los primados. Somos unos caballeros. Y tenemos que acostumbrarnos. Y por favor. Eso lo enseña. Eso lo enseña. O sea, enseña la terraza pero lo enseña con distal. Dos sillitas ahí para estar de chill, ¿vale? Y ya conectaríamos con la cocina y con todo esto. Así que nada, chicos. Vamos a volver adentro y despedimos esta parte. Y bueno, chicos. Ya estáis viendo aquí esta casa. El objetivo de esto al final es estar con gente que tiene los mismos pensamientos que tú. La misma ambición. Bueno, chicos. Que tengo que hacer una aclaración porque en el vídeo no lo digo. Y es el porqué de todo esto, ¿vale? Este viaje lo hacemos gracias a... Con la ayuda de Jimmy Saylor. El poder estar unos días aquí. Obviamente este proyecto iba con el objetivo de estar más que un solo un mes. Y vamos a estar varios meses. Pero obviamente ya sabéis que tengo la universidad ahí pendiente. Tengo ahí un curso ahí por medio. Y obviamente tengo que volver. Aún así, pese a que estemos solo 15 días aquí en Galicia. Lo que quiero decir con este vídeo y lo que quiero aportar a vosotros es que va a haber un cambio en el canal a la hora de salir de esa zona de confort. A la hora de salir de esos sitios donde me veis siempre. La universidad, Zaragoza, etc. Quiero moverme. Quiero hacer cosas nuevas. Quiero experimentar nuevas experiencias. Y eso es principalmente de donde nace esta idea de empezar otra vez esta nueva faceta de mi canal. Así que nada. Quiero que comentéis eso que os parece. Que os parece esa nueva versión o esa nueva apertura del canal. Y simplemente eso. Os dejo con el final del vídeo. Y chequeadlo. Vamos a reventar todo el canal. Estad muy atentos. Suscribíos abajo. Comentad que os está pareciendo todo. Que os parece la casa. Que vídeos queréis ver en el canal. Lo tenéis abajo en la descripción. Y como siempre. Suscribíos al canal. Unidos a la familia. Os vigilo. Y hacerle el cambio. ¡Adiós! ¿Te ha gustado? Escucha. Es que esta faceta de youtuber no la conocía tuya. ¿Te ha gustado o qué? Espectacular. Esperad, te pongo un puto 10. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!